Veamos el siguiente ejercicio de continuación en el cual nos dice determinar la convergencia o divergencia de la siguiente integral tenemos acá entonces la integral impropia en el cual tiende de 3 hacia el más infinito de 1 sobre x al cuadrado diferencial de x bueno entonces para poder operar esto lo que tú estás observando simplemente lo vamos a convertir o lo vamos a transformar al límite de una operación o sea el límite cuando vamos a ponerle b tiende al infinito al más infinito de quien profesor? de la integral pongámosla así la integral que va desde 3 hacia b de 1 sobre x al cuadrado diferencial de x entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es calcular esto de acá lo que tú estás observando y luego de calcular eso obviamente ya el valor estará respondido ¿no? ya por eso entonces ¿cómo sería en este caso el cálculo que usted me está diciendo? ah ya ese cálculo que tú estás observando se hará de la siguiente manera vamos a hacerlo por acá abajo la integral de 3 a b de la función 1 sobre x al cuadrado diferencial de x o sea primero integramos esta de acá ¿no? profe ¿a qué se va la integral de 1 sobre x al cuadrado? bueno es como decir x a la menos 2 ¿está bien? o sea la integral de x a la menos 2 diferencial de x y esto va de 3 hacia b ahora profe la integral de x a la menos 2 la antirribada de esto sería x a la menos 1 dividido entre menos 1 claro porque se suma siempre un valor una unidad se le suma y se le divide entre eso o sea menos 2 más 1 menos 1 y eso entre menos 1 obviamente con límites de integración que van a ir de 3 a b perfecto profesor bueno ya tenemos eso entonces es lo mismo decir es lo mismo decir esto de 3 es lo mismo decir 1 sobre x o menos 1 sobre x con límites de integración que serán de b hacia 3 en otras palabras sería reemplazándolo con b sería menos 1 sobre b y reemplazándolo con 3 acá sería menos menos más 1 tercio porque se va a restar con menos 1 tercio por eso le ponemos más 1 tercio entonces este integral salió lo que estás observando ahí por lo cual lo tendré que reemplazar entonces entonces iremos profesor se trata del límite cuando b tiende al más infinito ¿de quién profesor? de bueno 1 tercio menos 1 sobre b ya pero si b tiende al infinito sería 1 entre infinito y 1 entre infinito es 0 o sea que esto de acá sería 0 para el límite ¿no? o sea solamente me haría 1 tercio entonces como el límite de esa operación existe como el límite de esa operación existe entonces diremos nosotros que la integral y propia es convergente eso caballeros es la rpta de mi problema claro que sí recontra fácil y sencillo como todas muy bien vamos a ver entonces el desarrollo de la siguiente integral impropia en el cual nos está pidiendo determinar la convergencia o divergencia de la integral ¿no? a ver profesor ¿cómo sería entonces en este caso? bueno aplicando entonces la propiedad que tú ya sabes esto va a ser igual simplemente a la integral definida bueno vamos a aplicarle primero un límite sería equivalente al límite cuando b tiende al más infinito ¿de quién profesor? simplemente de la integral como ya lo hemos dicho definida desde cero hasta b ¿de quién profe? de la operación que vendría a ser diferencial de x sobre uno más x al cuadrado muy bien profesor entonces ya tenemos esto en el cual nos está fin pero bueno lo que tú estás observando aquí lo que tú estás observando aquí es una integral definida que lo podemos desarrollar fácilmente ¿cómo es eso? mira así de esa manera podemos decir que esta es la integral definida desde cero hasta b de pi de bueno diferencial de x sobre uno más x al cuadrado ahora déjame decirte que esto de acá está dentro de las fórmulas básicas de integración esto de acá sería simplemente ¿qué cosa profesor? sería el arco tangente ojo el arco tangente de x o sea esta de acá entonces entonces es el arco tangente de x cuando x tiende de cero hasta b x tiende de cero hasta b así entonces esto será igual aquí en profe a la arco tangente de b menos menos la arco tangente de cero ahí está perfecto profe y esto de acá se podrá reemplazar en ese valor por supuesto porque no pero recuerda que el arco tangente de cero de cero obviamente es total que sea de cero solamente me tendría que preocupar entonces por este valor que está viendo ahí que es el arco tangente de b hay un profesor entonces esto viene a ser simplemente igual al límite cuando b tiende al más infinito de ¿quién profe? del arco tangente de b ya mejor hecho cuando b tiende al más infinito entonces si b tiende al más infinito el arco tangente sería el arco tangente del más infinito y eso es igual profesor bueno déjame decirte que es igual a pi medios entonces eso quiere decir que esta es la respuesta y sería convergente ¿por qué profesor convergente? porque hay un valor exacto porque existe dicho límite por eso simplemente decimos que es convergente tal y como lo puedes observar claro que sí veamos entonces el siguiente problema a continuación en el cual nos dice determinar la convergencia o divergencia de la siguiente integral tenemos acá la integral impropia de 0 más infinito de x por e elevado a la menos x diferencial de x vamos a ver entonces sé que esta integral tiene o no tiene convergencia y si la tiene vamos a determinar cuál es el valor recuerda que si la transformación de esto acaba un límite nos da la existencia del límite entonces sería convergente pero si el límite no existe sería divergente y a continuación entonces expresemos cuál es con respecto al límite no miremos esto equivale a decir el límite cuando b tiende al más infinito de quien profesor de la integral que en este caso se trata de 0 a b de x por e a la menos x diferencial de x como te decía ya este límite tiene que existir si existe el valor no determinará que es convergencia pero si no existe entonces será divergente muy bien profesor entonces sería cuestión de calcular en primer lugar este integral que usted está observando y como lo calcularíamos profesor bueno vamos a hacerlo en forma particular y diremos en la integral definida de 0 a b de x por e a la menos x diferencial de x profe ¿cómo se calcula esto? a ver vamos a ver entonces vamos a ver me parece que este es un tipo de integración por partes a este de acá yo le voy a dar un y a este le voy a dar un d de u d de b entonces de acuerdo a lo que es la integración por partes esa integral tendría que ser igual a un u por b menos menos ¿quién? puedo usar menos la integral o sea una integral de b por d de u bueno en todo caso u vale x b bueno d de b vale e a la menos x pero le faltaría un negativo a este diferencial para que sea realmente ese por eso le voy a poner un menos acá delante del integral y acá obviamente le faltaría el menos así de esa manera ¿te das cuenta? así es profesor muy bien entonces con este menos obviamente se va a alterar algo también y así entonces u acá le pongo el x y luego este el d que sería obviamente la antigribada de esto que es e a la menos x y le pones un menos adelante porque este menos afecta acá este menos claro pero con el menos adelante se va a doble positivo más la integral definida de 0 a b de quien profesor de b que vendría a ser e a la menos x diferencial de u que sería la derivada de x o sea el diferencial de x ¡ay! profesor entonces eso que quiere decir eso que quiere decir entonces que esto es igual a menos x por e a la menos x ¿cómo se coloca ahí? más o bueno a la hora que integres esto te va a tener menos menos e a la menos x ya y esto bajo límites de integración que vendría a ser de 0 hasta b bueno si la reemplazamos con 0 acá te va a salir 0 y acá te va a salir menos 1 ¿estamos de acuerdo? si la reemplazamos con b obviamente los valores hasta van a ser exactos o sea ¿cómo sería entonces la reemplazamos? esta integral va a ser igual entonces a se reemplazo con b sería menos b cuando aquí vale menos b sobre o sea es e a la menos b pero como es menos lo bajo sería épsilon a la b menos e a la menos b o sea en otras palabras 1 entre e a la b ¿está bien? así sería ya a eso le voy a tener que restar cuando le reemplazo 0 pero si acá le reemplazas 0 bueno se elimina solamente te quedaría acá ¿por qué profe? porque hay 0 pues me da 0 por cualquier número te da 0 si acá le reemplazo 0 sería e a la menos 0 bueno 1 bueno con este menos adelante se hace más más 1 entonces el valor ¿a qué será igual profesor? ese valor que usted está observando caballero simplemente será simplemente será a ver homogenizando sería e a la b menos b menos 1 sobre e a la b bueno entonces ya sabemos que el valor del límite que hemos observado nos va a dar esto de acá bueno el valor del límite el valor del integral nos da esto de acá entonces este valor lo podemos reemplazar ahí sería entonces el límite cuando b tiende a más infinito sería la función que te va a dar acá e a la b menos b menos 1 sobre e a la b bueno profesor este si yo reemplazo acá infinito bueno acá me va a salir infinito y acá también me va a salir infinito infinito sobre infinito bueno simplemente no se puede entonces ¿qué es lo que haríamos profesor? lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de hospital aplicamos simplemente derivada arriba y derivada abajo ¿ya? lo derivamos por segunda vez inclusive si lo derivo yo esto por segunda vez me va a salir e a la b si lo derivo esto por segunda vez me va a salir también e a la b entonces simplemente se elimina simplificándote y me saldría 1 o sea el valor del límite que estamos observando es igual a 1 si es así ¿eso qué quiere decir profesor? eso quiere decir que este este integral impropia es convergente eso quiere decir caballeros señoritas y señoras claro que sí esa sería la r efectividad de nuestro problema muy bien